Así creó Alfa el 145 De la mano del prestigioso diseñador Walter de Silva se ve surgir el estilo inigualable de uno de los automóviles más atractivos de hoy Para Walter de Silva es necesario ante todo respeto y pasión para expresar la personalidad Alfa Romeo El diseño es un lenguaje universal que todos comprendemos y para explicar el Alfa 145 podemos reducirlo a la simplicidad de una línea La línea de las ventanas, agresiva, define una nueva sensibilidad en el interior más luz, más libertad, mayor placer de conducir De frente, la vista resbala por el capó hasta el legendario Viscione el emblema Alfa Romeo, seduciendo irremediablemente a quien se cruza con un Alfa 145 La parte trasera no podía quedarse atrás es tan absolutamente nueva que enamoró a todo el equipo de diseño Ahora es uno de los factores distintivos que confieren al Alfa 145 toda su personalidad Se mire por donde se mire, este coche es diferente Fíjense en todo lo que puede llegar a ofrecer en comodidad, seguridad y espacio Es un Alfa Romeo por los cuatro costados En este momento ya hay un Alfa 145 de 90 caballos por 1.742.000 pesetas 1910, Milán, el mito Desde principios de siglo, este símbolo ha representado la fuerza de una gran marca Alfa Romeo A lo largo de los años, la anónima lombarda fábrica de automóviles Ha creado modelos innovadores Exclusivos de quienes creen en el temperamento y la mecánica perfecta Unos automóviles legendarios con espíritu ganador Hoy, Alfa Romeo es la marca con mayor número de éxitos deportivos en la historia del automóvil Ser los primeros significa superarse continuamente Desarrollando tecnologías de vanguardia para que nuestros turismos Gocen del máximo grado de exigencia y fiabilidad En estos últimos años, Alfa Romeo ha evolucionado más que nunca Esforzándose por ofrecer una solución inteligente a las tendencias, necesidades y deseos Del consumidor de los 90 Cientos de profesionales se han entregado al máximo Para conseguir el automóvil que represente la perfección de una gran firma El Alfa 145 El nuevo Alfa Nace con un diseño avanzado Que une al temperamento deportivo que siempre ha caracterizado a los Alfa Romeo La máxima calidad y fiabilidad Unas medidas de seguridad únicas Y el mayor confort en la conducción Un concepto de automóvil que marca la diferencia en tecnología y seguridad Un diseño para las personas que disfrutan de la libertad Del espacio Una mecánica capaz de transmitir emociones únicas La exclusiva línea del Alfa 145 Perfilada por los mejores diseñadores italianos Contiene los elementos que han caracterizado la personalidad de la firma Como el diseño del capó y del frontal O el perfil en forma de cuña La amplitud de las superficies acristaladas Y la luminosidad del interior del vehículo Dan la impresión A quien ocupa un Alfa 145 De estar integrado en el paisaje El interior se ha concebido como un espacio capaz de satisfacer A todos los miembros de la familia Garantizando una gran habitabilidad Gracias al diseño del salpicadero Tanto el conductor como el acompañante Disponen de una amplia área Que les permite viajar de una forma agradable y relajada La fiabilidad y robustez del Alfa 145 Se ha reforzado Dotándolo con las técnicas de seguridad más avanzadas Tanto activa y pasiva como preventiva Los ocupantes gozan de una protección Que supera todas las exigencias de las normativas vigentes Adelantándose a los requisitos previstos Para futuras generaciones de automóviles El placer que proporciona la conducción del Alfa 145 Es su rasgo más sobresaliente Integrando al automovilista en el espíritu de la marca Que nació en 1910 El espíritu del corazón deportivo En este programa Le invitamos a descubrir la esencia del nuevo Alfa 145 Comencemos por el motor La amplia gama de motores que equipa el Alfa 145 Abarca los exclusivos y briosos Boxer Que han sido y siguen siendo El potente y armonioso corazón de numerosos vehículos Alfa Tan equilibrados Que reducen al mínimo las vibraciones Proporcionando un alto nivel de confort Motores equipados con inyección electrónica de última generación Con cilindradas desde 1400 centímetros cúbicos y 90 caballos Alta potencia con baja cilindrada Hasta 1700 centímetros cúbicos con 16 válvulas Que desarrolla una potencia de 129 caballos La gama se completa con un motor turbodiesel De 1930 centímetros cúbicos y 90 caballos El motor Boxer Gracias a su arquitectura característica Con los cilindros horizontales opuestos Posee una altura muy ajustada Que nos permite bajar el baricentro Aumentando notablemente la estabilidad del vehículo Pudiendo disponer además De un capó notablemente más bajo De esta manera se consigue una línea más aerodinámica Estos motores cuentan con accionamiento de apertura de válvulas A través de dos correas dentadas Una por cada culata Y árbol de levas en cabeza Con empujadores de tipo hidráulico Debido a que no requieren reglajes periódicos Estos empujadores confieren una alta fiabilidad al motor Eliminando cualquier rumorosidad de funcionamiento La motorización 1.7 16 válvulas Equipa dos árboles de levas por culata Que accionan igualmente a través de empujadores Las cuatro válvulas con las que cuenta por cada cilindro Además a diferencia de los clásicos 16 válvulas Existe un desfase en la apertura de las dos válvulas de admisión En las de escape Este desfase tiene lugar tanto en la apertura Como en el cierre de las válvulas De esta forma se optimiza el barrido de los gases quemados Sin pérdidas de la masa de aire fresco Que pasa al interior de los cilindros Esta solución nos permite alcanzar Las altas prestaciones que caracterizan a este modelo Mejorando además su rendimiento Tanto en bajo como en alto régimen Por otra parte Este motor dispone en su interior De unos surtidores de aceite Que se encargan de refrigerar la cabeza del pistón Así como válvulas de escape con sodio La aplicación de esta alta tecnología Disminuye la temperatura interna del motor Haciéndolo más fiable y duradero Con todo ello Se obtienen elevadas potencias Sin penalizar el par máximo Consiguiendo a la vez un funcionamiento Del motor más uniforme y regular La versión turbodiesel Deriva de los ya conocidos motores diésel Empleados y experimentados anteriormente En otros modelos con magníficos resultados Superando la normativa europea ECE08 Sobre las emisiones contaminantes Es un motor de cuatro cilindros en línea Árbol de levas en cabeza Accionado por correa dentada Y dos válvulas por cilindro El sistema de sobrealimentación Es de turbina tipo IHI Con inyección indirecta Y precámara de combustión de alta turbulencia Este propulsor Está especialmente indicado Para quienes cubriendo largos recorridos Deseen costes de explotación limitados Sin tener que renunciar A las altas prestaciones Y al confort de un gran turismo Los sistemas de alimentación y encendido De última generación Motronic Y Magneti Marelli Que equipan los Alfa 145 Poseen características tan singulares como Autoadaptación Instalaciones integradas de inyección y encendido Distribución estática de la chispa Gestión automática del CO Gestión automática del ralentí Gestión automática del control de emisiones de hidrocarburos Gestión del compresor del aire acondicionado Desconexión de la bomba de gasolina Autodiagnosis Sistemas de emergencia Recovery Memoria permanente de anomalías Estas características de los sistemas de gestión electrónica Confieren tal fiabilidad Que incluso existiendo algún tipo de valor fuera de escala Ponen en funcionamiento unos programas Que corrigen estos parámetros Permitiendo que el vehículo continúe la marcha Estos programas Incluyen un chequeo continuo y total De los componentes del sistema El sistema de inyección se encarga de controlar Que la mezcla aire-gasolina Que se introduce en los cilindros Sea la más adecuada en cada momento Con el fin de conseguir una combustión perfecta Reduciendo de esta manera el consumo Y las emisiones contaminantes Para ello Dispone de gran cantidad de información Como Presión en el colector de admisión Temperatura del aire aspirado Temperatura del líquido refrigerante Revoluciones del motor Aire acondicionado conectado-desconectado Tensión de la batería Y la procedente de la sonda lambda Relativa a la cantidad de oxígeno presente En los gases de escape Esta información Además de ser fundamental Para determinar el grado de combustión Interviene de manera primordial En la programación de la centralita De tal forma que ésta se adapte A las distintas condiciones de trabajo Y kilometraje del motor Consiguiendo así Que la respuesta y funcionamiento Sean siempre óptimos Este proceso se denomina Autoadaptación Y hace innecesarias Las regulaciones periódicas De ralentí y CEO La versión 1716 válvulas Con sistema Motronic Incorpora medidor de aire Por placa caliente En cumplimiento De las normativas anticontaminantes Más severas La instalación incorpora Catalizador de tres vías Vías para reducir Los gases contaminantes Que salen por el escape Y filtro de carbón activo Dicho filtro Se encarga de absorber Los vapores de gasolina Que se generen en el depósito Posteriormente Y a través de una electroválvula Controlada por el sistema de inyección Son conducidos Hasta el colector de admisión Y de aquel A los cilindros Evitando de esta manera Que salgan a la atmósfera Y contaminen Al ser instalaciones De última generación Pueden ser diagnosticadas Con el denominado Alpha Tester Que permite a través De unos módulos Y conectado a la batería Visualizar todos aquellos valores Y parámetros De interés en la diagnosis Correctos o incorrectos Agilizando de esta manera Las intervenciones Sin necesidad De desmontajes indebidos El Alpha Tester Incluye pruebas estáticas Y dinámicas Asimismo Indicará cualquier valor Memorizado como incorrecto Por la centralita De inyección encendido También permitirá Hacer el diagnóstico De otras instalaciones Incorporadas en este modelo Pensando en la seguridad De los ocupantes El Alpha 145 Incorpora el conjunto Fire Protection System Compuesto por el depósito De combustible antiinflamable Las placas Con material De alto poder ignífugo Y el interruptor inercial Que se encarga De desconectar La bomba de gasolina En caso de accidente O colisión Evitando así El riesgo de incendio El embrague De accionamiento hidráulico Incorporado de serie En todas las versiones Del Alpha 145 Proporciona un suave Tacto de pedal Que mejora Tanto el confort Como su utilización En tráfico urbano Donde el cambio De marchas Es más frecuente Y por consiguiente La fatiga Puede ser mayor Además con este sistema Queda eliminada La transmisión De vibraciones Del grupo motopropulsor Al interior Del habitáculo Las cajas de cambio Son de cinco velocidades Todas ellas Con sincronizadores Tipo Borg-Barner Con selección Y acoplamiento A través De cables flexibles Bowden Que reducen La rumorosidad Del conjunto Y hacen más precisa Rápida y suave La inserción De las marchas La perfecta lubricación De la caja de cambios Se garantiza Gracias a las aletas De refrigeración Incluidas En las carcasas Manteniendo De esta manera La viscosidad Del aceite En estado óptimo La disposición Sobre el vehículo Es longitudinal Para el Alfa 145 Con motor Boxer Y transversal Para el turbo Diesel Por otra parte En los vehículos Equipados Con motorizaciones Boxer La relación La relación De las cajas De cambio Es de tipo cerrado Con el fin De conseguir Un mejor aprovechamiento Del par Reducir los consumos Y obtener respuestas Del vehículo Más briosas A la seguridad Activa Del 145 Contribuyen Las suspensiones Que equipa Este modelo Para la parte Anterior Son de tipo Maxerson Con amortiguadores Laminares A gas De doble efecto Y muelles Helicoidales Descentrados Para reducir El esfuerzo Transmitido En los giros Al eje Del amortiguador El eje Posterior Incorpora Unos brazos Longitudinales Inclinados En el sentido De la marcha Con muelles Y amortiguadores Como los de la Suspensión Delantera Además La suspensión Trasera Cuenta con Unos silent Block Que confieren Al vehículo Características De autodireccionabilidad En curva La especial Y exclusiva Disposición De los brazos Oscilantes En cada uno De los ejes Favorece El efecto Anti-dive Es decir Impide el hundimiento Del morro Y la elevación De la parte trasera En la frenada Además El Alfa 145 Incorpora Barra estabilizadora Delantera Y trasera En todas las versiones La dirección asistida Como dotación De serie Permite que El Alfa 145 Cuente con Las mayores Cotas De maniobrabilidad Confort Seguridad Y suavidad Que se puedan Conseguir En vehículos De estas Características Si además Añadimos Que dispone De una columna De dirección Telescópica Y airbag De serie En todas Las versiones Podemos asegurar Que en este apartado El Alfa 145 Alcanza Los mayores niveles De seguridad El sistema El sistema de frenos Que adopta El Alfa 145 Es de mando hidráulico De tipo cruzado Con servofreno Corrector de frenada Discos delanteros Y frenos traseros De tambor o disco Dependiendo de las versiones Opcionalmente Pueden estar equipados Con ABS Y discos ventilados El ABS De tres canales Evita el bloqueo De las ruedas Manteniendo así La direccionabilidad Del vehículo Este sistema Incorporado En el Alfa 145 Tiene además La ventaja De analizar Constantemente Los parámetros De funcionamiento Memorizando Cualquier valor Fuera de lo normal Con el fin De poder realizar Un diagnóstico Rápido y sencillo Mediante El Alfa Tester El concepto Del Alfa 145 Se desarrolla Partiendo del diseño Fastback Para conseguir Un automóvil Con espíritu deportivo Y carrocería compacta La mitad superior Se caracteriza Por un amplio cristal Prácticamente continuo El Alfa 145 Es un coche Amplio y luminoso Que devuelve Al automovilista La pasión Por la armonía Y equilibrio En la conducción ¿Qué significaría Todo esto Si no tuviéramos En cuenta La seguridad De los ocupantes? El diseño De la carrocería Contempla La deformación Programada De la misma Tanto en choques Frontales Como laterales De forma que Al absorber La energía Generada En la colisión Mantiene intacta La célula De supervivencia No comprometiendo Así Los espacios Vitales Del habitáculo Este modelo Responde A todos Los requisitos De las normativas Europeas Vigentes En la actualidad Así como A las futuras Normas De seguridad Por poner un ejemplo La norma europea 12 Dice En caso de choque Contra una barrera A una velocidad De 48,3 km por hora El volante No deberá retroceder Más de 12,7 cm El 145 Supera Cuanto está Prescrito Por la ley Con un desplazamiento Del volante En dirección horizontal Vertical Y lateral Menor de 10 cm En la prueba De choque frontal Contra una barrera Con una inclinación De 15 grados A una velocidad De 55 km por hora Se han utilizado Maniquíes especiales Híbrid 2 Biomecánicamente Fieles al hombre Es decir Realizados y equipados Para que se pueda Detectar el esfuerzo Que deberían soportar Los órganos humanos En las mismas condiciones De choque De manera que se puedan Conocer con exactitud Las consecuencias Del impacto Las pruebas De choque posterior A una velocidad De 15 km por hora Han sido superadas Ampliamente Por el Alfa 145 Con daños Muy contenidos Deformaciones Reducidas En estructura Y en condiciones De emprender La marcha La rigidez Torsional De este vehículo Es superior A la de otros Modelos De su categoría En aproximadamente Un 35% Consiguiendo ventajas Tales como Mayor estabilidad Mayor facilidad De conducción Mayor resistencia A las roturas Que se producen Cuando se usa El coche Por firmes bacheados Menos vibraciones Menos ruidos Sensación De solidez Del coche Cualidades globales Del vehículo Mantenidas Por más tiempo Los materiales De la carrocería Se han elegido Para lograr Un estándar De excelente calidad De forma Que duren En el tiempo La carrocería Está realizada Con chapa Galvanizada Por ambos lados Con un espesor De 20 micras Que después De pintarla Se pulveriza Por el interior Con aceite ceroso Para evitar La oxidación interna Lo cual Nos permite Ofrecer una garantía De 8 años Antiperforación Todas las líneas De unión Van selladas Para evitar La infiltración De agentes corrosivos Asimismo Las lunas delanteras Traseras Y laterales Van selladas A la carrocería Para aumentar El grado De rigidez Como equipos De seguridad Para los ocupantes El Alfa 145 Incorpora Herbaje electrónico Inspirado En dispositivos Utilizados En aeronáutica Después De efectuar Un minucioso análisis Se localiza Una situación Que supone El 60% Del total De los accidentes De tráfico El choque frontal En estas circunstancias Las lesiones De los pasajeros Se producen Generalmente En la parte superior Del tronco Cuando se produce La colisión La centralita electrónica A través de los sensores Detecta y valora La importancia De una deceleración Que actúe En dirección Longitudinal Al vehículo Enviando la orden De intervención Al dispositivo De inflado De los cojines Ubicados En alojamientos Apropiados En el centro Del volante Y en el salpicadero Dicho sistema Se controla También A través Del alfa tester Es indispensable Que el cinturón Se ajuste Lo mejor posible Al cuerpo Para que pueda Absorber gradualmente La energía cinética Que se produce En el momento De la colisión Para ello Los cinturones De seguridad Regulables En altura Del alfa 145 Incorporan Unos dispositivos Pirotécnicos De mando mecánico Denominados Pretensores Que intervienen En caso de choque Recogiendo el cinturón Y evitando El desplazamiento Del cuerpo La estructura De los asientos Delanteros Y traseros Del alfa 145 Completa la protección Que ofrecen A sus ocupantes Gracias al sistema Antideslizamiento En caso En caso de fuertes Deceleraciones Los pasajeros Corren el riesgo De hundirse En el asiento Y deslizarse Por debajo Del canal abdominal Del cinturón En el 145 Esto no puede Producirse Ya que la estructura De sus robustos Asientos Incorpora una rampa En la parte delantera Que garantiza La sujeción Perfecta En caso De colisión El volante EAS Energy Absorbing Steering Wheel Del alfa 145 Con absorción De energía Ofrece Un alto nivel De seguridad De hecho La columna De dirección Está compuesta Por tres partes Unidas por juntas Cardan Muy descentradas Entre sí Impidiendo que el volante Se desplace Hacia adentro Incluso cuando el coche Sufre una colisión Frontal muy fuerte El nivel máximo De ruido En el interior Del coche A 120 km por hora En quinta velocidad Es de 73 decibelios Este resultado Se ha obtenido Trabajando principalmente En tres áreas De generación De ruido Motor Rodaje Y aerodinámica Se ha estudiado La rigidez Del salpicadero Asientos Y anclajes Los revestimientos Insonorizantes De las chapas Incorporan Paneles preformados Compuestos Por materiales Termofusibles En el techo El alfa 145 Incluye un revestimiento Fonoabsorbente Encolado De notable espesor Para impedir Que pase el ruido Del compartimento Del compartimento Motor Se ha inyectado Espuma de poliuretano Expandido En los puntales Del mismo Que al polimerizar Crea una barrera Desde el interior De los elementos Estructurales Al habitáculo Los faros Los faros del 145 Forman parte De su estética Y estilo Se han creado Y fabricado Por ordenador Y láser Los faros Son polielípticos Con lente convergente Este sistema Concentra El haz de luz Sobre la carretera Evitando El deslumbramiento Y aumentando La seguridad vial Las instalaciones De climatización Previstas Para este modelo Son de dos tipos Calefactor De mando manual Y calefactor Con aire acondicionado La instalación Es diferente A la de otros vehículos Ya que adopta En el guarnecido De las puertas Una canalización Con rejillas específicas Para desempañar Los cristales laterales Además de difusores De aire orientables Hacia los ocupantes De las plantas De las plazas anteriores Para las plazas posteriores Se incorporan En el piso Del habitáculo Tres canalizaciones Específicas El aire acondicionado Está provisto Del nuevo gas R134A Que cumple Con las normas Anticontaminación Vigentes Salvaguardando La capa de ozono Además Incorpora Filtro antipolen Mejorando El confort De los ocupantes La instalación Eléctrica Del Alfa 145 Se presenta Llena de innovaciones Tecnológicas Y de nuevos dispositivos Que han modificado Sustancialmente El sistema De realización De los haces De cables Las conexiones De los diferentes Dispositivos eléctricos Se simplifican Gracias a la presencia De numerosos Nudos De derivación Soldados Con un sistema De ultrasonidos Asegurando así La fiabilidad De la instalación La caja De derivación Se encuentra Ubicada En la parte Anterior Del habitáculo Para evitar Humedades Los componentes Principales De la instalación Eléctrica Están centralizados En esta caja Así como Las entradas Y salidas De alimentación Facilitándonos En todo momento La diagnosis De la instalación Eléctrica Del vehículo El paso De las instalaciones Eléctricas Al exterior E interior Del habitáculo Se realiza A través De pasacables Con doble protección De goma Para eliminar Posibles infiltraciones De aire Y agua Asimismo Todas las conexiones Tienen una junta Anti-humedad Baño Anticorrosión Y enchufe De seguridad El Alfa 145 Está equipado Con cierre Centralizado Y elevalunas Eléctricos La instalación Está cuidadosamente Fijada A la propia puerta El vehículo También prevé La incorporación De alarma electrónica Con protección Volumétrica Y perimétrica Diagnosticable Mediante El Alfa Tester Así como La preinstalación De radio Con cuatro altavoces Y dos tweeter En las puertas Que en algunas versiones Van montados De serie La solución Al problema Del reciclaje Del plástico Se plantea En el momento De proyectar El coche Es en esta fase Cuando se debe Valorar La posibilidad De volver a utilizar El material En un futuro En la actualidad Cuando el coche Llega al final De su vida Se recupera Y reutiliza Únicamente La parte metálica Para producir Acero nuevo Y otras fundiciones De aluminio Sin embargo El resto del coche Que corresponde Aproximadamente Al 25% De su peso Se elimina O abandona En los vertederos De esta manera Se desperdicia Una gran cantidad De materiales Y de energía Además de contribuir A aumentar El problema De eliminación De los residuos sólidos En el Alfa 145 Todos los componentes Plásticos Y elastómeros Las gomas Cuyo peso Supere los 50 gramos Están marcados Con símbolos codificados Que los identifican De manera que se puedan Reciclar Todos los componentes Después del reciclaje No se obtiene Nunca un componente Con las mismas características De fiabilidad Y conveniencia Que poseía El material original El reciclaje De los materiales Se realiza En cascada Por ejemplo Del plástico De los parachoques Se obtiene el material Para el revestimiento De los pases De rueda Que a su vez Se utilizarán Para realizar Revestimientos Insonorizantes Y terminar Por último Como combustible Para altos hornos De esta manera El reciclaje El reciclaje afecta A tres generaciones De coches Contribuyendo Al ahorro De materias primas Del mito De una marca De su fuerza Y personalidad Nace un nuevo concepto De vehículo Para satisfacer Todas las exigencias Del conductor De hoy Diseño confortable Seguridad 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 Al máximo nivel Calidad Fiabilidad Y respeto Por el medio ambiente Todo ello Se integra En un automóvil Que combina La armonía Y el equilibrio En la conducción El Alfa 145 Es el resultado De la evolución Tecnológica De una marca Un automóvil Destinado A quienes Tratan De mejorar Su calidad De vida Estas son las razones Por las que hemos invertido Tantas ilusiones Y tantos recursos En el nuevo Alfa 145 Desde 1910 Hemos mantenido El mismo espíritu Hemos mejorado El diseño Hemos buscado La máxima seguridad Por eso hoy Hemos creado Un nuevo concepto De automóvil Con corazón Deportivo Alfa 145 Alfa 145